No me gustó esa parte, pero bueno, entendí que era parte del juego. Una gran oportunidad de que el caos es una gran área para poder. Si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya. Lo más importante, ¿no? Es disfrutar el tiempo, me siento llena. Una vez más la polémica está tras Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar. Y es que la que fue esposa del conductor argentino, fue fuertemente señalada por supuestamente haber vendido cosas personales del conductor y haber vaciado sus cuentas para quedarse con este dinero. Tenía dos hijos ocultos que se llaman Alessandro y Mario Carlos de 24 años. Y Fernando se enteró después. Además, de acuerdo al testimonio de un presunto amigo cercano de Fernando del Solar, Ana le puso el cuerno y parece ser que no le dijo la verdad, pues primero le dijo que tenía solo una hija y tiempo después le hizo saber que en realidad tenía otros dos jóvenes ya mayores de edad. Por lo que de acuerdo con la información que se dio a conocer públicamente, el exesposo de Ingrid Coronado, Fernando del Solar, en verdad no estaba tan cómodo con su relación con Ana. Empezó como, ya saben, alienar a Fernando y empezó a hacerse cargo de todas sus cuentas, todo lo que estaba manejando, todo el dinero. Y es que ahora por todas partes están tachando a Ana Ferro de ser una persona bastante difícil y muy celosa con el argentino, pues supuestamente le hacía hacer cosas que él no quería. Que ella lo presionó a que se casara, que ella le dijo, ¿sabes qué? Hay que casarnos y que le dijo, oye, ¿me hablaron de la revista Hola? La periodista Lupita Martínez, durante su programa de Historia en Historia, reveló que ella ya conocía a Fernando y a Ana Ferro porque ellos acudían al mismo gimnasio. Ana, al parecer, daba clases de yoga en ese lugar. Sin embargo, Lupita presenció varias situaciones en las que el comportamiento de Ana, al parecer, dejaba mucho que desear, pues asegura que es bastante difícil y que supuestamente quería causar contratiempos entre todos. Todo el dinero se lo estaba sacando porque tenía cuentas mancomunadas por los negocios. De igual manera, con sus propias palabras, Lupita comentó, Yo la conocí porque ella era maestra de yoga en el gimnasio en el que yo estoy inscrita. El caso es de que ella era maestra de yoga ahí. Y cuando salió todo el escándalo, alguien del gimnasio me escribió y me dijo, cuando eran las juntas, ella era la más intrigosa, ponía a unos en contra de otros, era la que iba y rajaba todo, contraponía a toda la gente y era muy conflictiva. Que ella vació todas las cuentas, todo el dinero en las cuentas de Fernando, sin importar a quién se lo haya dejado ni nada por el estilo. De igual manera, de acuerdo con Lupita, cuando Fernando del Solar inició su relación con Ana, él dejó de tener contacto con sus amigos e incluso dejó de ir al gimnasio, por lo que ella cree que la maestra de yoga fue quien hacía que Fernando actuara de esa manera, pues Lupita dice que todo fue muy repentino. Es la versión que está manejando de que es una finísima persona y que nomás quería usar a Fernando. La periodista también en el programa añadió, Yo antes veía mucho a Fernando en el gimnasio, platicábamos de caminadora en caminadora o lo que estuviéramos haciendo. A veces hasta nos quedábamos una hora platicando sin hacer ejercicio los dos, pero yo lo veía a él muy bien. De repente pidió su cambio de sucursal, empezó a dejar de ir y cuando empezó a andar con esta señora, ya casi no lo veía. Que ya vació todo el departamento y que vendió todo lo que había adentro, porque dijo voy a sacar hasta el último centavo. Ahora todo parece indicar que tras el escándalo por la pérdida de Fernando del Solar y lo que dijo Ana Ferro acerca de Ingrid, de que supuestamente había interpuesto una querella legal en su contra y todo el contratiempo que existe por la lujosa casa en Cuernavaca, la viuda de Fernando del Solar se salió del gimnasio por su comportamiento para evitar ser cuestionada. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.